Bienvenidos a su canal Tecno Saber. En esta ocasión estaremos dándole un review a lo que será la nueva capa de personalización para lo que son los nuevos Xiaomi, lo pasado y lo futuro. Como ya es de conocimiento de los seguidores de estos poderosos móviles que están siendo muy aceptados en todo el mundo, la nueva capa de personalización, la Miui 12, estaría siendo lanzada para este 27 de abril. Como es de conocimiento para muchos ya se han filtrado muchas de las características que tendrá esta nueva capa de personalización que promete ser una de las mejores para todos los Xiaomi, Redmi y Ka que aparezcan en el mercado. Bueno, se dice que una de las funciones principales para esta nueva capa de personalización es que vamos a poder tener en nuestro móvil una cajita de basura o lo que le dicen el zafacón. Donde podemos poner todos los archivos que ya hemos borrado, pero estas se nos quedarán ahí por alrededor de un mes por si uno quiere recuperarlo. También se dice que tendrá en su haber algunas funciones para poder decirnos a nosotros en semanal o cada día. Cuáles son las aplicaciones que más usamos en ese transcurso del día, de la semana o del mes y también nos va a permitir. Esa, bueno, supuestamente va a tener mayor rendimiento en la energía que siempre se trata de menor consumo de energía, pero esta también va a tener una función inteligente en pantalla que permitirá al mismo smartphone reducir o ampliar sus letras de acuerdo a como estemos, el ambiente en que estemos para hacerlo un poco más leíble o no. Entonces esto nos facilitará la vida a la hora de uno estar en el sol. A veces el sol no nos permite leer las cosas o algo por el estilo. También, según dice que la galería estaría cambiando con claramente nuevas características y nuevas fotos para lo que es nuestra galería de enfrente. Estos son cosas de mucha importancia y va a traer incluido un nuevo editor de video que tanta falta le hace. Entonces, para mí, de lo más importante que puede estar esta capa de personalización es, bueno, el mejor rendimiento para las notificaciones que vamos a poder prácticamente ponerla hasta por minuto de acuerdo a como uno quiere que se vea. O sea, si yo quiero que YouTube no me moleste por unos 30 minutos, 40 minutos con sus notificaciones, solamente voy a tener que ir a las notificaciones y paralizarla por 30 minutos. Si quiero que Facebook no me moleste por una hora, bueno, voy y lo pongo por una hora. Esto sería grandioso, ya que como todos los usuarios de la Xiaomi sabemos, esta cuestión de las notificaciones ha sido un problema que Xiaomi ha traído desde sus inicios. Y hasta ahora, con algunas excepciones, ha podido mejorarla un poco. Esto, con el uso de algunos programitas que por ahí andan, notificación, desnotificaciones, bueno, han mejorado un poco. Esto, esto prácticamente son hasta ahora las, las características más importantes que se han filtrado para esta nueva capa de personalización. Que claramente todos vamos a querer tenerla en nuestros, en nuestros, en nuestros móviles Xiaomi o Redmi que vendrán en el futuro y que ya están. Les voy a dejar una lista de los posibles móviles que van a utilizar este nuevo, esta nueva capa de personalización. Y algunos que, como todos sabemos, se van a ir agregando en el camino. Esperemos que el nuestro esté entre estos. Eso es lo que se espera. Pero por ahora nos queda esperar hasta prácticamente el 27 de abril. Hoy, ya próximamente, hoy estamos a 23 para prácticamente saber cuáles serían todas las, las características completas de esta nueva, de esta nueva capa para nuestro Xiaomi. Esto ha sido todo por el momento. Suscríbanse a mi canal, denle like, cualquier pregunta me lo dejan en los comentarios. Hasta la próxima. ¡Suscríbanse a mi canal! ¡Suscríbanse a mi canal! ¡Suscríbanse a mi canal! ¡Suscríbanse a mi canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!